Más de 3.000 glascaltecas se han colocado en un puesto de trabajo, a través de los programas de jornaleros agrícolas, convocatorias abiertas de diversas empresas y ferias del empleo promovidas por la Secretaría del Trabajo y Competitividad del Estado. Así le informó el titular de la dependencia, José Noé Altamirano Islas. Pues mira, tan solo en esta primera parte hemos podido vincular a 1.106 personas en este programa de trabajadores agrícolas a Canadá. También hemos registrado un poco más de 2.800 ofertas de empleo focalizadas a través precisamente de esta bolsa de trabajo que tenemos y que hemos organizado ya siete ferias de empleo y que hemos atendido esas siete ferias de empleo a un poco más de, o casi cerca de 800 personas que directamente en el lugar pueden encontrar una variedad de oportunidades. Informó que desde este miércoles comenzó el proceso de reclutamiento de una empresa hotelera de Cancún. Con este vínculo entre el gobierno y la iniciativa privada se garantiza una instancia segura para los empleados y el respeto de sus derechos laborales. Algo que nos ha instruido nuestra gobernadora es poder ampliar las oportunidades laborales no solamente del Estado, sino también con los convenios que tenemos a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y uno de los entes que tenemos en la Secretaría de Trabajo y Competitividad para poder hacer una vinculación laboral, sobre todo una concertación muy importante con los actores, en este caso de los patrones, pues esta movilidad laboral. La convocatoria culminará este 19 de junio y si estás interesado en emplearte en el sector hotelero, puedes acudir al Servicio Nacional de Empleo Región Apisaco, ubicado en Boulevard Francisco I. Madero, número 1107. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. Gracias. Gracias. Gracias.